hola a todos en esta oportunidad vamos a diseñar un tren de engrenaje simple basándolo obviamente en la plataforma de fusión 360 acá tengo un pdf que está compuesto de dos láminas el pdf es bastante resumido porque hablar de engrenaje y de toda la nomenclatura o fórmulas que tiene muy extenso solamente voy a referir acá a lo que ofrece fusión 360 y algunas algunas definiciones bueno lo primero cuando uno diseña un engranaje fusión 360 ofrece varias alternativas que esta pantalla que aparece acá primero aparece estándar que significa que yo lo podría trabajar en una en la plataforma métrica o la plataforma inglesa por decirlo de alguna forma en este caso vamos a ocupar obviamente métrico después el ángulo de presión que este este pequeño esquema que está acá que es este ángulo que aparece acá no cierto es la debe es la deviación entre contacto de cada engranaje en este caso siempre vamos a ocupar 20 grados el otro la alternativa si no me equivoco son 14,2 pero vamos a ocupar 20 como estándar el módulo bueno el módulo en la el cociente entre el diámetro primitivo o sea este que está en amarillo este arco o la circunferencia amarilla que ustedes ven acá y lo vamos a dividir por el número de dientes de cada engranaje entre más pequeño sea el módulo más pequeño nuestro engranaje el número de dientes el backlash no sé cómo se pronuncia en inglés esto es este esquema que aparece acá que esa esa pequeña tolerancia que aparece no cierto en entre el diente de un engranaje y el diente de otro engranaje entonces ahí se ve la una separación de pared después en roto fila rayos es esa imagen que es el rayo que está al pie de cada diente bueno el espesor o la altura del diente y la perforación central entonces ahora para que esto funcione o engrane hay que tener claro dos cosas primero que el diámetro primitivo por ejemplo en esta imagen aquí se ve una una circunferencia muy pequeña o de color rojo siempre tiene que estar tangencial al diámetro primitivo del otro del otro engranaje y la distancia entre ambos no cierto permite saber la distancia entre centro y obviamente conlleva que esto los dientes en denten entre sí de que hay una fórmula pero más allá de esta fórmula basta sumar el radio no cierto de el engranaje naranjo el rayo del diámetro primitivo igual forma del segundo engranaje entonces te da la distancia entre centro y lo otro importante que el módulo para todos los engranajes de este tren de engranaje tiene que ser igual o sea si yo coloco un módulo 2 1 etcétera 4 12 por ejemplo todos los engranajes tienen que tener el mismo módulo acá muestro los trenes de engranaje que existen tenemos los recurrentes y los planetarios y los recurrentes tenemos los simples los compuestos que son los simples y los compuestos nosotros para este ejercicio solamente vamos a basarlo en los simples y básicamente la la diferencia entre ambos 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 mundos es que en los engranajes simples tenemos siempre un engranaje por eje y están obviamente en el mismo plano de transmisión aquí se ven que todos están al unísono en cambio en el compuesto yo podría tener de dos a más engranajes por eje y los planos de transmisión son independientes por ejemplo que hay un plano transmisión acá y otro zeta significa el número de dientes y n las revoluciones por minuto de cada engranaje entonces acá abajo bueno hay un ejemplo como se calcula las revoluciones por minuto para dos engranajes y aquí para tres si fuese para cuatro o cinco o más bueno aquí hay una relación yo saco las revoluciones de este par primero después como ya tengo la revolución del segundo con el segundo con el tercero y después el tercero con el cuarto y si el último engranaje gira más rápido en revoluciones por minuto que el primero es un tren de engrenaje simple multiplicador si fuese al revés el engrenaje número uno gira más rápido no es cierto que el último es reductor entonces teniendo esto vamos a entrar a fusión para diseñar nuestro tren de engranaje bien sencillo bueno estando dentro de la plataforma de fusión vamos a insertar nuestro primer engrenaje lo vamos a utilizar nuestro primer engrenaje lo vamos al final el símbolo de pitón spurgear y lo hacemos correr nuestro primer engrenaje tiene 12 dientes entonces aquí vamos a unas modificaciones yo creo que nuestro engranaje motriz que da la energía va a dar el giro a los demás engranajes no quiero que sea tan grande entonces aquí vamos a colocar dos la altura de nuestro engranaje vamos a pensar que está hecho en impresión 3d vamos a colocar una altura muy pequeña 3 milímetros y aquí la perforación central va a ser de 3 milímetros bien pequeño nuestra perforación ahora aquí aparece una advertencia dice que el fil del radius de la base del diente es demasiado grande dice 15 y recomienda que sea 1,18 o menos que eso entonces vamos a colocar 1,1 y aquí el backlash va a colocar un 0.01 y una vez que está todo configurado lo que este engranaje no lo vamos a mover aquí se puede ver el rayo primitivo y aquí el diámetro primitivo y el rayo aparece acá entonces tiene que el otro radio del otro engranaje obviamente tiene que ser tangenciales hacemos el mismo proceso solamente cambiamos el número de dientes y va a quedar montado sobre el primer engranaje lo activamos nos vamos a una vista superior letra m y con la flecha arrastramos entonces si yo quiero que sean tangenciales ahí con esa diámetro solamente yo me acerco y ahí queda la tangencia y hacemos lo mismo con otro engranaje bueno tengo mis cuatro engranajes en la posición vamos a suponer yo los podría dejar alineados horizontalmente o los podría mover donde uno quisiese pero lo voy a mojar así para el ejercicio lo segundo vamos a fijar nuestro engranaje para que no se mueva momentáneamente y vamos a crear una base donde van a estar soportados entonces acá un nuevo componente vamos a colocar una base de MDF de unos 22 milímetros entonces dibujamos un rectángulo vamos por ahí vamos a dar unas dimensiones bueno dice 206 200 y vamos a recortar esto ahí letra T vamos a mover esta dimensión 400 esto es nuestra base ahora vamos a excluir y vamos acá a colocar unos vamos a colocar unos 5 milímetros coloquemos 10 milímetros entonces esta es nuestra base ahora que tenemos que hacer a nuestra base vamos a suponer que la que la vamos a rutear no es cierto la vamos a rutear y va a tener una un por decirlo así un un perímetro de nuestro engranaje entonces voy a agarrarme esa superficie voy a hacer una circunferencia acá aquí no importa la medida solamente es para contextualizar lo que se quiere lograr y vamos a recortar esto que está acá después que tenemos eso voy a encuadrar nuevamente ahí no me deja entonces letra T vamos vamos a proyectar esto a ver si ahí si podemos hacer algo ahí está proyectado ok letra E unión ok esa es la idea bien ahora que tenemos eso que vamos a hacer vamos a construir uno eje pero los ejes van a ser del mismo ruteo no es cierto de nuestro de nuestro engranaje entonces acá obviamente activo nuevamente nuestra base lo ubicamos en la parte donde está montado nuestro engranaje letra P o proyectar entonces vamos a proyectar eso vamos a ver cómo está quedando esto bueno aquí vamos a excluir a uno no sé podrían ser uno 12 milímetros entonces tenemos listo eso vamos a desmarcar nuestro engranaje entonces que hay que hacer ahora esto obviamente nuestra base ahora la tenemos que fijar estos engranajes están ahí obviamente sueltos acá aparecen sombras se fijan yo la voy a desactivar para tener un mejor rendimiento en el computador entonces efecto fuera con eso ahí y ahí va a andar más rápido entonces nos vamos acá arriba y vamos a empezar a ensamblar entonces letra J entonces ahora aparece el modo y a donde sea componente 1 o componente 2 entonces de ahí acá la base pero yo creo que sea en Revolu entonces hago lo mismo con lo otro ahí estaría nuestro engranaje al primero por darle un un regalo vamos a hacer un un as aquí vamos a colocarle un redondeo entonces ahí tenemos bueno claramente estos están girando entonces por ejemplo si yo giro el engranaje el primero ahí se puede ver que hay unos grados que están obviamente girando también si yo quisiera colocar esos grados que yo giro a posición posición 0 abro los Join ubico cuál es botón derecho y coloco a a go to home position y quedan 0 y puedo hacer lo mismo con los demás entonces lo que yo hago primero me ubico acá voy a hacer desaparecer la base entonces uno manualmente los va a inventar de esta forma manualmente después con la simulación obviamente esto funciona ahí entonces el backlash es esta separación entonces como yo le doy muy poco se ve que casi están tocando pero si fuese más hubiera más diferencia pero si está bien el cálculo no tendríamos problemas entonces ahora para que se pueda construir la simulación lo hago con un Motion Lean aquí en Ensamble que es el acceso directo que aparece acá captura posición entonces marco del engrenaje motriz que da la energía la banderita de alguna forma y marco la segunda entonces obviamente aquí está girando aleatoriamente si yo coloco reversa están girando en la posición correcta fíjense ahí giran para el otro sentido entonces primero para que esto gire como debe ser vamos a hacer un stop este tiene este va a ser los 360 multiplicado por el número de dientes del primero o sea 12 y lo vamos a dividir por el número de dientes del segundo que son 34 4 se fijan ahí ahí está perfecto porque obviamente el engrenaje que es menor va a girar mucho más rápido que el segundo de hecho si yo lo lo hago manualmente ahí en grana entonces como hacemos el segundo la lógica es al revés entonces motion link es ojalá que no me equivoque porque a veces se me olvida de aquí acá entonces acá stop colocamos los 360 multiplicado vamos a ver si no me equivoco 56 dividido por 34 ahí se puede ver que están chocando si yo hago un reversa ahí funciona fíjense y hacemos lo mismo con el último entonces es del último al penúltimo y aquí son 360 multiplicado 78 dividido por 56 entonces aquí aparecen tres motion link ese ese y ese pero el último hay un error porque fíjense que no están intentando entonces botón derecho lo editamos ahí de nuevo está fíjense fíjense no están intentando entonces aquí seguramente tuvo un error en la en la fórmula ahí también hay un error fíjense lo vamos a eliminar y lo vamos a hacer nuevamente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ignoro por qué pasó, pero bueno, ahí están. O sea, si yo muevo el primero. Funcionan todos los otros. Entonces, a ver, vamos a ver. Ahí funciona perfecto. Entonces, botón derecho. Animamos el modelo. Y ahí aparece toda la, obviamente, el engrame. Colocamos nuestra caja. Vamos a colocar un acrílico arriba y unos pernos y con esto estaría listo. Y ya está. Gracias. 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 Bueno, aquí ya tenemos nuestro juego de engranaje. Puse una madera, unos pernos, no cierto, sus tuercas. Aquí está todo engranando y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención.